García cantando ya ves que no te puedo dejar las cosas que quisiste tener como si fuera un referente de criterio privatorio sobre personas Charly García, viste, como si fuera un tipo intachable en la conducta de deducción sobre en manos de quien es peligroso dejar que, ¿no? O sea, date cuenta un poquito que he dado vuelta que está el tema del criterio y de la ética aplicable, ¿no?